Con la salud no se juega. Este tema es muy delicado y no quiero que se vaya a mal entender lo que vamos a decir aquí, pero estamos comprometidos con la verdad. Han utilizado de manera muy rabiosa a niños enfermos de cáncer para desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No es culpa de los niños, por supuesto, y tampoco es culpa de sus padres, tampoco, sino de personas malintencionadas cuyo objetivo no es ayudar a estas personas, sino sacar raja política de este tema. Algunos personajes oscuros de la opinión pública en México han argumentado que Andrés Manuel López Obrador sí tiene dinero para construir estadios de béisbol, pero no para medicamentos contra el cáncer. Lo cual es una absoluta mentira, pues en lo que es 2020 se van a destinar 40 mil millones de pesos más al sector salud y una cantidad similar al año del 2021, como ya les hemos presentado en videos anteriores. Y solamente van a ser mil millones de pesos para los estadios de béisbol, los cuales van a servir como escuelas de béisbol para que los niños y jóvenes no caigan en malos hábitos como el consumo y distribución de drogas, pues al fomentar el deporte se atrae a más jóvenes y niños a estas disciplinas y salvarán a muchos de no caer en conductas antisociales. Hoy en conferencia de prensa se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta niña que lamentablemente falleció presuntamente por desabasto de medicinas para el tratamiento de cáncer. Aquí tuvimos una conversación con un amigo que es médico y nos comentaba lo siguiente. Muchos de los medicamentos que no habían eran solo para mitigar los síntomas, que sí es importante mitigar los síntomas, pero los medicamentos con metotrexato, y es que este es el medicamento que están alegando que no hay, el metotrexato, no te van a curar el cáncer, ni va a hacer que avance menos, solo va a ayudar a que los efectos secundarios de las quimios no sean tan fuertes. También una solución que pusieron fue de reemplazar el medicamento de metotrexato, pero la gente sigue enojada diciendo, ¿por qué si podías hacerlo no lo hicieron antes? Y la respuesta sería el tratamiento alternativo puede ser peor porque la gente puede ser alérgica al medicamento. Algunas personas pueden ser alérgicas al agua, por ejemplo, todo siempre es un volado cuando se habla de medicamentos y no hay forma de saberlo hasta que los aplicas. En este caso no hubo falta de quimioterapias, sino del tratamiento postquímico. No fue como lo que pasó en Veracruz con Javier Duarte, donde ahí sí no se trataban a los niños con cáncer, solo se les daba agua destilada a los niños en lugar de las quimioterapias. Cabe recalcar que es muy lamentable el fallecimiento de la niña, pero por falta de metotrexato, y aunque suene un poco crudo, no iba a cambiar el resultado. El problema es que la gente está enojada y siempre buscan un culpable. Digo, hay personas que se someten a cirugías estéticas y fallecen en media operación por diferentes complicaciones, donde la mayoría de los casos se termina culpando al doctor. Esta es la opinión que me manda un médico que prácticamente dice que el medicamento que faltaba no era determinante para salvar la vida de alguien, sino simplemente para bajar los síntomas que padecen los pacientes. Y tampoco se ha comprobado que la niña haya fallecido por este. Y a todo esto aún no se ha comprobado el por qué falleció esta niña que están alegando los medios de comunicación, sobre todo Ciro Gómez Leiva, que es el principal responsable de este reportaje. Y es que este medicamento vale 495 pesos, muy diferente a otros medicamentos que son más caros, los cuales se utilizan para tratar el cáncer. Este no es tan caro y es muy extraño que por falta de este medicamento metotrexato haya muerto la niña y que nadie haya podido comprarlo. Así que esto abre más las sospechas de que quieren sacar raja política de este tema y no simplemente ayudar a las personas que padecen esto. Vamos a ver lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. El medicamento necesario. Si me puede hacer un comentario acerca de eso y también sobre la niña que murió. Se dice que por falta de medicamento no se pudo comprobar, no se ha comprobado. Quiero saber si se está siguiendo el tema por oficio, si se va a dar alguna investigación al respecto de esta niña que murió en el hospital infantil porque se le interrumpió el tratamiento. Se está atendiendo lo de los niños, lo de los medicamentos. Si hubo negligencia médica, si fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña, pues se tiene que castigar a los responsables. Pero ser muy objetivos en estos casos y no mentir, no crear campañas de desprestigio. Lo que hay en el fondo, sin duda, hay una inconformidad, pero no sólo de los padres y de los niños y de los pacientes, hay una inconformidad de los que vendían los medicamentos, porque se pasaban, se rayaban. El año pasado, lo tengo que recordar, se compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos y tres empresas vendieron el 70 por ciento. Entonces, por ese influyentismo se está investigando a las empresas y tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos. Entonces, es un asunto complejo, porque se pagaba de más, se robaban el dinero de las medicinas, había una gran corrupción. A pesar de que se compraban esos 90 mil millones de pesos en medicinas y en materiales de curación, no había medicamentos en centros de salud, en hospitales. Entonces, están molestos, están inconformes. Y es una red, como todo, de intereses. Y muy fuerte, muy poderosa. Nada más les recuerdo que no pudo el presidente Obama. Nosotros sí vamos a poder. O sea, con todo respeto, no es que estemos diciendo que somos mejores, es que no vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder. Y yo hago una reflexión sobre esto. Vamos a suponer que está en un hospital una niña o un niño y aceptando sin conceder de que no tiene el medicamento. ¿Qué sociedad somos? Si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño. De todas maneras, hay que investigarlo. Y no tienen por qué faltar los medicamentos. Porque si no hay medicamentos, se toma un avión. Está permitido para eso, no para ir de compras o utilizar como era antes los aviones para ir de compra o los helicópteros para ir a jugar golf. Pero si es para ir a Estados Unidos, a la India, a donde sea, a comprar los medicamentos, se trae. Y en tres días, cuatro días, se tienen. Si está de por medio la vida de niños, de seres humanos. Entonces, hay que investigar bien el asunto y se está haciendo. Pero existen todos estos elementos que hay que analizarlos en su conjunto. No estoy diciendo que no pudo suceder esto, lo que estoy explicando es en el contexto en que se están dando estas cosas. Y bien, amigos y amigas, si les gustó esta información, denle like, suscríbanse al canal, activando la campanita. Yo soy Cedro Ramírez, reporté para que se vea verdad y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video